En lo que a mí depende, a escribir a todo lo que recién comentaba Ezequiel y Sergio, de la importancia de un vecinalismo en un momento donde hay un descreimiento general de la política nacional y provincial, me parece que es súper importante darle lugar a nuevas ideas, una mirada a lo local, los problemas de la gente los seguimos teniendo, más allá de la problemática o de la discusión política en que podemos caer cuando hablamos de lo nacional o lo provincial, entonces es importantísimo que este nuevo espacio ponga el foco en como lo venía haciendo la gestión de Sergio, es decir, lo local, más allá de los intereses personales, de los intereses partidarios, ayudar a la gente del distrito, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestro espacio político, me siento más que honrado en el lugar que me dio este espacio, que lo componen hombres y mujeres que quieren lo mejor para el distrito, que trabajan con valores muy claros como son la honestidad, la transparencia, el escuchar al vecino y eso es importante y creo que es una de las primeras cosas que nos va a identificar, el ayudar a la gente, el escuchar, el estar ahí como lo hemos hecho en toda esta pandemia con nuestras buenas o malas decisiones, pero siempre tratando de solucionarle los problemas a toda la gente de Torkin, de todo el distrito, desde Saldungaray hasta Chacicó, así que bueno, muy contento de estar hoy acá y rodeado de hombres y mujeres que piensan que lo mejor hoy para la escena política es escuchar al vecino y formar un nuevo espacio político que salte de una vez por toda la grieta y que pueda seguir trabajando como lo viene haciendo. Cada uno tiene que dejar de imponer sus intereses personales y ir respondiendo a lo que el espacio político va necesitando. Cuando a mí Sergio y Ezequiel me plantearon la posibilidad de una candidatura y la necesidad de que todos aquellos que tendríamos que estar en la lista lo estemos, es importante dejar el espacio de comodidad por ahí de cada uno y empezar a pensar un poco más en el otro, más empático y también responder, como decía, la necesidad del espacio político que conformamos. Es un honor para que a mis 24 años Sergio me haya convocado para encabezar la lista y no puedo dejar de decir que sí porque me siento muy cómodo trabajando en el espacio político y llevando los valores que decía antes, la honestidad, la transparencia, la escucha, la empatía, son todas cosas que son fundamentales para ir al Consejo Deliberante. Me parece que desde el Consejo Deliberante podemos empezar a motorizar un montón de cuestiones que por ahí hoy desde el Departamento Ejecutivo necesitamos que se motoricen y en ese sentido queremos trabajar con todos los que conformamos la lista y creo que todos coincidimos en dejar a un lado las peleas y recriminarse cosas en el Consejo Deliberante y empezar a trabajar pensando la gente, que es lo más importante.